entonces yo mañana si me quiere criticar que si me quiere criticar porque yo a lo mejor hace dos años dije blanco y ahora digo negro si ahora me quieren criticar de yo que sé pues que porque yo sé lo que va a sacar que si digo subnormal que si la película campeones que si retrasado mental todo eso junta ICO porque supongo que todo esto ya le estarán pasando todos los clips y él lo juntará todo y lo pondrá y claro y si tú pones un clip mío de 30 segundos donde digo anormal subnormal y parece que esa es capa de la película de campeones pues irá sacando eso y lo irá poniendo así y claro pues ya está y luego pones todo lo otro la matrícula del Diego Arrabal que más yo que sé pues lo típico sacar a todo eso y ya está y luego supongo que también la bomba de humo que es la mítica hablar súper correcto reaccionar a lo de la ensalada y a lo de la pampa de velcro diciendo él que no se va a poner a mi altura para que los que estén allí digan qué clase tiene qué educación tiene así que ya se lo vamos mira Karismán así con las gafas con cara de niño bueno de no haber roto un plato como a ti te gusta ¿no? bueno ¿cómo estáis? bienvenidos hoy os traigo un vídeo sobre todo para que Karismán no se duerma mientras ve los directos pues prefiero hacerle un vídeo que se entere de aquellas cosas que bien no quiere ver o bien aún no se ha enterado lo que acabáis de ver a continuación es una forma de intentar desacreditarme de ya sé lo que va a decir voy a intentar decirme que soy un hipócrita que antes decía esto y que después decía lo otro y que pues si es así que muy bien que ya está una forma de quitar todo el peso a lo que yo pueda decir para que su gente que no se va a ir de su canal ni tampoco lo busco para que su gente pues diga ah pues esto ya lo sabíamos y ya esto lo ha dicho Karismán y al final Karis nosotros te lo perdonamos porque al final sabes pasa el tiempo y nadie es perfecto y tiene errores y si me sacan un clip de hace dos años donde digo que que mi sueño es comerme un plato de macarrón y ahora digo que me gustan más los espaguetis pues me callo la boca y ya está nadie es perfecto ¿no? todo el mundo comete errores y así de esta manera cualquier cosa que diga es lo que ha dicho Karismán ¿no? pierde todo el peso pues bueno no te preocupes Karismán que lo vas a ver igual lo vas a ver igual y no va a ser concretamente lo que tú mencionas ahí vamos a ir un poquito a aquellas cosas que no mencionas tanto ¿no? no soy tan rebuscado ni tampoco me han pasado clips para ello lo estoy montando esto yo solito tranquilo yo me lo monto yo me lo guiso yo me lo como no te preocupes y pues sigue como anoche poniendo la tirita antes de la herida ¿bien? ¿me entiendes? ahora todo eso lo compro lo respeto si se me ha escapado a Subnormal si se me ha escapado a Normal y si se me ha escapado a lo de Campeones y hay gente que le hiere lo siento soy así ahí lo dejo no pasa nada yo que voy a criticarlo si está cogiendo errores míos o fallos míos o lenguaje que se me ha ido la olla cógelo también os digo que la otra noche estaba Karimán entre FJ va a decir esto esto y esto bomba de humo bomba de humo me da completamente igual haces un directo intentando dejarme mal con un corte de aquí un corte de allí esto lo otro un corte que hago con el Deba así amenazando luego otro corte de que dije de Juan Jus esto y ahora digo lo otro perfecto te lo compro me callo oye pido disculpas pues verdad que aquí fue un hipócrita aquí quedé mal aquí hace dos años y medio dije esto y ahora dijo otra cosa oye me callo y estaba entre la otra parte te amenazo y como mientas va a subir aquí gente con el dedito pero si mientes como lo que pasó con Javi Liveira mientes el miércoles tiene directo y con gente y con pruebas ya está es así ahora si mientes atenta a las consecuencias porque ya te digo que ayer fui light ayer fui muy light te lo digo y te lo aseguro como mientas sube gente es como ay no sé que va a sacar tengo miedo tengo algo que no sé que cojones va a sacar FJ si ya sé que va a sacar y luego por otro lado es uy FJ como te pases la que te viene no va a ser chiquita no sé no sabía sobre qué lado irse sobre el desacreditarme adelantando lo que yo podría decir o si me paso de la raya y se encuentra con algo que no se imagina encontrarse aquí pues amenazarme con pues pincharme el directo venir con gente y demás también te digo que tiene una forma curiosa de aceptar las críticas o sea primero me quiere desacreditar para que pierda peso todo lo que yo digo pero luego es como vale pues si viene de esta manera pues me lo como me callo pido perdón y fuera pero al mismo tiempo esto mismo te lo dice como si fuese bomba de humo en plan es como la típica típica bomba mira como se pone que alterado está ¿me entiendes? dice alterado yo no voy a perder las formas yo tengo más educación tirara por ahí bomba de humo bomba de humo bomba de humo y yo soy el malo ¿me entiendes? yo soy el malo y ya está no tires más bombas de humo que eso ya lo ha aceptado amiguito Diego Arrabal tranquilo que aquí yo no tiro ninguna bomba de humo que alterado está que te digo una cosa aceptas la crítica o únicamente lo que busca es que te salpique lo menos posible y te haga el menos daño posible a mí me da que aceptar crítica nunca ha sido lo tuyo ¿no? que tú este directo se lo pones en cualquier universidad o en cualquier monólogo de estos del club de la comedia la gente se parte la polla porque realmente ves el directo y es un directo de humor porque es de risa joder por menos más que lo has dicho Caris porque yo pensaba que era un directo que te lo habías tomado tan a lo personal que habías mencionado a mi pareja a mi trabajo como hago las cosas todo completamente todo y con el dedito cuidado que todavía es un directo light hablando claro ha pasado de ti ha pasado de tu puta cara ahora lo estás intentando conmigo y has conseguido lo que querías mira ya tienes una semanita para contestarme ¿vale? para que tengan mil personas allí para que se rían de mi físico para que se rían de mi película para que se rían de que somos 150 personas por las noches para eso ya lo has conseguido ¿vale? porque a mí hace un año me cayeron hostias como panes por exponer a dos o tres personas que a mí me insultaban y yo era el satanás por exponer a cuentas anónimas mira he recibido estas amenazas de la comunidad de carismán pero tú muchacho pero tú cuando pones estos títulos tú eres consciente tú eres consciente muchacho que la comunidad de carismán hay gente que no quiere problemas pero hijo mío colega es que hay que cogerte con pinzas tío si es que tu nombre lo dice todo Project FJ porque estás en proyecto todavía colega porque hay que tener huevos tío eh para soportar un directo tuyo y para que tú vengas aquí a hablar aquí de mí de mi gente de mis comentarios que yo hago que el otro día hice yo un comentario tú hazme caso y los que están a tu lado cuando te destrocen y acabes llorando en directo no pidas nunca ayuda ayer fue muy light si el anterior directo fue muy light no me quiero imaginar si haces otro donde menciones a mi familia a mi padre a mi madre a mi abuela a Noah a la familia de Noah o a personas con las que tenga una estrecha relación e incluso también metelos ahí como pueden ser mis amigos te metas con mi pelo con mi físico el como hablo ah bueno eso ya casi que lo lo hiciste en el primero ¿no? el que soy soporífero también te digo que prefiero ser calmado poner jazz y que la gente descanse conmigo si se quiere dormir o que estén atentos del salseo porque están más que acostumbrados a mi estilo algo que yo muy bien respeto pero tú no porque vas ya a atacar por atacar que es lo que te ha ocurrido en el directo que me has hecho y ya te digo prefiero ser tranquilo que la gente se duerma a hacer en cámara todo el rato bromas sexuales y conerme el micrófono haciendo después del horror del asco que os acaba de dar el como me he comido el micrófono algo que se le da muy bien a carismán quiero enumerar un poco las partes de este directo donde vais a encontrar mis respuestas a diferentes cosas que va diciendo carismán ¿vale? así que ponedos cómodos y vamos a ello ahora sí pues te voy a decir una cosa y te lo voy a decir clarito y esto no es ninguna amenaza porque a mí me es indiferente yo no tengo nada contra ti no te quieren ni los que están contigo porque saben lo que eres ni los otros lo has perdido todo muchacho lo has perdido tú solo tú solo de esas mil personas piensa que 999 no te quieren solo te quiere Noa que es tu pareja pero te voy a decir una cosa no te equivoques si te pienses que yo soy un Juanjus te lo aviso yo no soy ningún Juanjus bueno voy a quitar ya las gafas de niño que no ha roto ningún plato a decir verdad yo creo que te pareces más de lo que tú quieres al propio Juanjus te digo dos cosas en las que os parecéis muchísimo primero vamos a entrar por el tema del trabajo lo que es para ti el trabajo y lo que es para Juanjus yo creo que estáis bastante de la mano bastante chapados a la antigua porque ambos creéis que un trabajo de verdad tiene que ser un trabajo físico en el cual el tío llegue a casa reventado que lo único de lo que tenga ganas es de comer y descansar y no tenga tiempo de pensar gilipolleces porque llega agotado yo no tengo ningún ego ni a mí el internet me paga el alquiler si tengo que pagar he hecho mis días pum pum lo que me entra de youtube Rubén a final de mes 12 días trabajados pum pum me pago mis cositas mi gimnasio no tengo ningún problema ningún problema tengo manos para trabajar y un oficio sobre todo un oficio no sé si sabes lo que es un oficio yo tengo un oficio muy honrado yesero es que entre ocurrante no entendemos FJ no sé si tú te puedes entender con nosotros porque a lo mejor nos dobla mucho el lomo colega tienes un oficio de verdad tú tienes un oficio de verdad que es yesero bueno pues yo soy youtuber yo he seguido editor y sé sé lo que es un oficio sé lo que es trabajar en el campo le he ayudado muchos veranos a mi padre y mucho tiempo sé lo que es levantarse a las 6 de la mañana y volver a casa a la 1 para luego volver a incorporarte por la tarde sudando la gota gorda con el puto calor que hacía así que bueno tranquilo que para prejuicios ya los tienes tú ¿vale? así que tranquilo que yo sé lo que es trabajar pero bueno que esto también es un trabajo aunque tú no lo consideres que te freno en cero coma muchacho que yo que te vuelva a decir que yo no soy el de la gorra pero que yo no soy el de la gorra que tú no vas aquí a humillarme ni vas a destrozar mi imagen ni vas a a destrozar aquí lo que yo he creado después de tantos años chaval que somos 130 personas por las noches ¿también te quieres cargar las 130 personas que tengo? y bueno me faltaba la segunda cosa en la que te parece muchísimo a Juanjo que es la victimización yo no sé en qué momento te has sacado de la manga que yo quiero acabar con tu imagen con tu trabajo y con todo lo demás cuando en primer lugar lo único que te molestaba o sí lo único que te molestaba es que yo jugase con que tú lanzabas puñitas para Javi cuando yo en los propios directos donde comento todo esto aclaro cuando conforme me voy enterando de viéndolo en directo de que el mensaje que están mandando es para José Luis Corbacho y que lo único que dice de Javi es que os tenéis respeto ya está que él muy bien por un lado y tú por otro es que no sé de dónde te sacas que estoy malmetiendo estoy haciendo contenido y mira lo siento te pido disculpas si te has jodido que haga durante tres o cuatro días consecutivos que no ha sido así un día sí un día sí o un día no un día sí directo sobre ti y saque algún vídeo puntual sí serán dos o tres vídeos seguidos porque no saco todos de golpe ni todo lo que grabo porque grabo un montón de extractos así que bueno yo te pido disculpas si eso es lo que te ha molestado y si no has sabido aguantar una crítica porque piensas que voy a acabar contigo que estoy malmetiendo con Javi y que quiero que os enfrentéis e incluso metes ahí por ahí que yo soy el que quiere que en Freakytubers rajemos de ti ¿me entiendes? y tú vas a crear aquí para que en los Freakytubers esos me saquen ¿no? eso es lo que a ti te gustaría eso es lo que a ti te gustaría que a mí me destrozaran cada noche allí todos juntos ¿no? haciendo un directo y riéndose de mí anda y no te montes películas que son las que te terminan metiendo tu gente en la cabeza o tú mismo así que déjate las películas para grabarlas y no para montártelas en la cabeza y es que es así porque llevo 15 días aguantando esto Karisman ¿sabes lo que he aguantado yo de personas que tienes en tu canal? de personas que aparecen de youtubers ¿no? de tu comunidad ¿no? porque cualquier persona te puede dejar una opinión y puede ser mejor o peor o te puede molestar pero de youtubers como La Pepa como Loli como El Arde Troya que son los que se meten en tu vida privada y te tienes que defender de ella ¿eso? ¿estás hablando a mí de no saber qué es lo que tú has pasado? te voy a preguntar yo a ti lo que es el nuevo salseo el nuevo salseo hablamos de tu vida privada con pruebas que yo creo que básicamente es por donde quieres tirar en caso de que te toque un poco los cojones o lo suficiente para subir a quien sea cercano o no cercano con pruebas para intentar tirar por ahí por esa vía porque al final si tú terminas haciendo eso tiras pareciendo a todos los que están entrando en tu canal ¿vale? tú verás y además es innegable que no quieres encontrar un conflicto con Loli porque si no aprenderás lo que es este maravilloso salseo que no se lo desea a nadie así que se supone que eres buena persona tú también lo dices y tu gente también lo dice pues no sé hasta qué límites te vas a poner por el hecho de seguir con la historia de que yo quiero acabar contigo lo que no quieras para ti no lo quieras para los demás lo aprendió con el tiempo no voy a volver a hacerlo desde que se murió mi madre se puso malilla dije me retiro de toda esta mierda no quiero hacerlo respeto a que lo hacen no estoy echando mierda a nadie pero yo no quiero hacerlo que respetas a los que lo hacen bueno pues será a los que no hablan tres veces consecutivas de ti porque si no te encabronas y vas a lo personal de esas mil personas piensa que 999 no te quieren solo te quieren oa que es tu pareja la moderadora supongo que esa sí estará allí por ti o a lo mejor está por compromiso y está con un ojo mirando diciendo madre mía si me estoy durmiendo no llevo gorra porque soy muy cabezón y las gorras me quedan muy mal entonces no te equivoques conmigo ni un pelo y te pienses que yo voy a ser tu saco de boxeo este verano porque yo no voy a ser tu saco de boxeo te lo aviso y te lo estoy diciendo de buen rollo porque yo no tengo ningún problema contigo ¿me entiendes? tú si quieres tener algún problema conmigo a mí me eres indiferente me eres indiferente pero tú si tienes ganas de tener problemas conmigo y yo lo que te quiero decir es que yo no soy ningún Juanjus ¿me entiendes? para que a mí me intentes humillar te intentes reír de mí ¿vale? si vilina mente estés metiéndome mierda me estés creando conflictos estés manipulando e intentando que yo me vuelva a pelear con el Oliveira cuando el Oliveira sigue su camino yo sigo el mío ¿me entiendes? yo te lo aviso de buen rollo te lo estoy avisando de buen rollo ahí va menos mal que me avisa de buen rollo ¿no? porque ya te digo yo de buen rollo que te hago este vídeo para que veas que muchas de las pullitas que tú crees que van para que tú y Javi os enfrentéis muchas de ellas deduzco en los propios contenidos en directo o en vídeo que muchas veces van para tuitero o cierta audiencia o en general no digo que ay es que esto va por Javi ay es que esto también va por Javi obviamente al principio o en algún momento dado puedo dudar pero ¿cuál es el mensaje al final? el que te voy a poner a continuación donde aparece en directo y en el propio vídeo mandas suscripciones de esas membresías que no que no estás mandando nada y llevo 10 minutos hablando y aquí no nadie está mandando nada para que suene el chino es y así yo ¿sabes? me habías dicho tú al principio el directo y dices habla del tío este o sea aquí está haciendo un poco humor parodia de ay me voy a meter en polémica para que me donen ¿no? te alteras un poco y entonces ellas te mandarán membresías para calmarte y así es como ¿sabes? una jugada doble maestra tuya de estas y hazme caso yo llevo aquí 10 minutos cagándome en el tío este y aquí no se ha dicho José Luis aquí paz yo no sé si en cierto momento se ha referido a mí paz55 pero aquí ha dicho el nombre de José Luis más claro las membresías para calmarte y así es como ¿sabes? una jugada doble maestra tuya de estas de Javi lo menciona pero más de pasada de yo voy por mi camino y Javi va por el suyo y pone como a José Luis Corbacho como el centro del el problema ¿no? de que está en todos lados poniendo verde a Karisman la que te ha caído José Luis ¿eh? lo que pasa es simplemente porque ponga Karisman busca salseo o te ponga en la miniatura con una cara o con otra nos ponemos tiquismiquis mira he recibido estas amenazas de la comunidad de Karisman pero tú muchacho pero tú cuando pones estos títulos tú eres consciente tú eres consciente muchacho que la comunidad de Karisman hay gente que no quiere problemas pero tú eres consciente muchacho que le está faltando respeto a mucha gente que me sigue que no quieren problemas que vienen solamente a distraerse a disfrutar un rato de la noche y a echarse unas risas pero tú 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 piensas las cosas cuando estás subiendo el vídeo esa miniatura que haces ahí con esas lágrimas llorando al hablando claro poniéndolo con esa cara de agresivo de agresivo mi cara ahí como gritando su comunidad en la miniatura su comunidad su comunidad de qué muchacho me hago yo una multicuenta mañana y pongo yo vengo de parte de FJ y te vamos a matar Karisman y voy y te denuncio a los mozos de escuadra y digo que me estás amenazando y que me quieres partir las piernas lo hago a ver vamos a ver qué tan delicado eres o es que simplemente ha sido por la ocasión que te has puesto especialmente delicado con los títulos y la miniatura te pasamos algunos vídeos que puedes hacer tú sobre otras personas a las cuales también puedes dañar por cómo salen por el titular o lo que puedas dar a entender sobre otra gente que no es tu audiencia porque no me vengas con el argumento de ay es que mi audiencia ya sabe lo que hago entonces a mí no me importa poner este título así y yo aparecer así o este personaje aparecer de esta manera porque ellos ya saben cómo va a ser el vídeo pues entonces deja de quejarte y aplícate el cuento que todos aquí hacemos un poco lo que nos da un poco la gana siguiendo la línea de cada uno entonces a ver tú no eres el maidonio para dar consejos sobre cómo poner los títulos e insinuar a o dar a entender X porque tú eres el primero que con los directos hablando de tuitero o de lo que te han dicho y no te han dicho ha dado a entender que ibas a recuperar un tema del pasado que no quería volver a hablar y todo el mundo sabía que era lo de Javi y lo único que dijiste en el directo es es que Javi va por un lado y yo por otro y no tenemos respeto y el tío se está portando y no sé qué eso es lo que haces tú pero el título y la miniatura también lo pones bueno la miniatura de los directos no porque pones todo el rato la misma fíjate si eres cutre que ya está bien la cosa hombre tío y ahora iniciando una guerra aquí porque yo creo que esto esto va por Oliveira pero Oliveira de qué si Oliveira cuando le han nombrado en su chat mi nombre ha pasado el tema igual que yo porque somos dos hombres que nos vestimos por los pies cada uno tiene su contenido cada uno tiene su comunidad él ha sido un currante también que luego le va bien en Youtube yo soy un currante también a ver Carismán qué cojonazos tienes de hacerle tanto la pelota a Javi para no entrar en conflicto porque fíjate que le estás atribuyendo como ay es que es un tío que se viste por los pies es que mira qué buen contenido es que es un currante y tío si Javi curra más que yo simplemente estás señalándome a mí y haciendo distinción de Javi cuando Javi se dedica a hacer lo mismo con un diferente estilo de una diferente manera y también en el salseo millennial en la chavalería cuando hay sangre cuando dos youtubers se dan de hostia él lo comenta y eso se llama pues como tú dices ir a por la sangre lo que pasa es que tú a ti te molesta esto de ir por la sangre cuando realmente es comentar actualidad crítica y lo que ha pasado entre estos dos personajes por lo tanto también es noticias e información dentro del mundillo algo que tú también haces con el otro contenido de Prensa del Corazón pero bueno tranquilo que la cosa no va con Javi pero luego terminamos soltando una reflexión de lo que todos los canales están haciendo con la Loli con otros youtubers que es estirar el chicle ahí si nos metemos en salseo lanzamos pullitas y nos metemos en salseo ponemos la barra la barrita y es ironía y es broma y es cachondeo porque tú nunca vas a hablar de Peppa pero la ponemos tiene respeto sobre Javi pero tú mismo estás diciendo que parte de la comunidad que me ve de Javi y de otros canales entre todos incluida la comunidad de Javi me van a destrozar y tú nunca estarás ahí para ayudarme para qué quiero tu ayuda sabiendo cómo eres sabiendo que eres un falso y un bien queda que es lo que estás haciendo durante mucho tiempo si tú llamas a amigo a cualquiera hasta al que no conoces así que teniendo ese concepto de amistad distorsionado de la realidad permíteme que te diga que ese respeto que tenéis el que va por tu parte es por conveniencia porque si tú tuvieses respeto por Javi después de tontos años lo mínimo que harías sabiendo lo que está delante de tus ojos y no quieres decir ni mu es lo del tema de Loli pero bueno tranquilo que ahora entraremos con ese tema también pues por lo menos te voy a decir una cosa yo tendré todo lo que quieras con Javi y sabes que no hay relación y la gente que me quiere lo sabe y la gente de Javi sabe pero por lo menos por lo menos para mí es un tío que se viste con los pies en comparación contigo en este aspecto porque él dijo yo no voy a hablar más de Karim Man y yo dije yo no voy a hablar más de Javi ha cumplido su promesa durante un año yo también y tú estás echando aquí cenizas y mierda para que esto se reactive ¿para qué? para poder chupar la sangre tú porque no tienes cojones para crear contenido ¿vale? porque vives de la basura de los demás aquí otro gracioso que se cree pues que su canal es de cultura no sé dime qué es esto hablar de los demás de la basura de los demás pero bueno entremos un poco más de lleno sobre tu cariño el especial cariño que tienes sobre Kiko Hernández sobre cómo condenas que se hubiese inventado un cáncer ¿no? sobre todo viviéndolo en tus carnes al igual que muchas otras personas que tienen familiares o ellos mismos que han padecido algo similar pero yo estoy haciendo una especie de hemeroteca es la semana de Kiko Hernández de mi canal y tenemos que seguir trayendo contenido de Kiko Hernández y más vídeos que en su día a lo mejor se me pasaron y no los pude comentar o no los quería comentar y me daba pereza o no los vi en su momento porque no estaba tan metido de lleno en esto y tal y ahora quiero traerlos ¿vale? y es que vamos a ver el vídeo oficial donde Kiko Hernández confirma él por boca de él confirma que el cáncer se le inventó la prensa explota contra Kiko Hernández porque Kiko Hernández cada tarde no para de destrozar a Gloria Camila a Rocío Flores y a su propio padre a José Ertegacano y un momento que Gloria Camila pues dice en Twitter y en Instagram que este señor se inventó una enfermedad terrible ¿no? que es el cáncer ¿no? de páncreas ¿no? uno de los cánceres más mortíferos y más agresivos que hay y que no encuentran cura y es una bueno en fin que os voy a contar lo he vivido en mis propias carnes con mi madre o sea que a mí nadie me va a enseñar lo que es un cáncer de páncreas o sea aquí está confirmando que lo del cáncer se lo inventó la prensa o la televisión digo yo una cosa dos cosas ahora vais a ver a un Kiko Hernández que es cuando te mienten o sea cuando te pillan la mentira y te duele porque fijaos el timbre de voz que utiliza ahora empieza a atacarla en lo que más le puede doler a Gloria Camila ¿por qué? porque está rabioso y porque este tema le afecta mucho porque él sabe que metió la pata y que no puede limpiar su imagen porque este señor fue el que se inventó el cáncer de páncreas ¿vale? dile a tu amiga mira a ver si te busca un consolador por ahí y se consuela sola y así se le quita la depresa desgraciado pueden dar mucho por culo a esa señora pero te puedo garantizar que lo sabe también que esa señora ha utilizado la muerte de su hija para humillar más a la gente ¿vale? y la que llora por sus muertos y la que utiliza para blanquear su imagen a sus muertos eres tú al arne ¿vale? ya hemos visto a Victoria que ha consentido hacer una foto al cuerpo de su madre y ponerle mi cara es que eso ya es fameando chargota no Victoria en muchas portadas lo que haces es coger la imagen del cuerpo en una sobre todo y ponerle mi cara al cuerpo de su madre ya veremos donde hizo la foto en qué situación a grande como moderadora dejas que no te digan no se te puede decir que eres una gata en celos porque te vas respregando por todas partes de hecho se lo podemos preguntar al abogado a lo mejor no lo contesta pues yo le pregunto a él si su puta madre cuando lo hizo a él iba sana o borracha porque para criar una culebra como él tendría que estar puesta pero vamos hasta arriba la sinvergüenza eres tú y todos los que estáis en ese puto canar de mierda ¿vale? los sinvergüentas y desgraciados que exponéis las esquelas y habláis de mis muertos ¿vale? así que como yo no sé si está viva está muerta la madre de Victoria si está muerta que se la coma así que si se ha muerto pues ya sabes que se la coman los gusanos igual que cuando me muera yo igual cuando te mueras tú desgraciada sinvergüenza María José o María Jesús o la gran mierda como te quieras llamar señora y ahora ya si la podéis banear por favor si alguien está ahí porque se me ha subido un poco a la garganta si alguien es una puñetera sinvergüenza es usted la señora Victoria que son masoquistas envidiosas rabiosas y lo peor que una persona puede tener ¿vale? entonces si está muerta pues allá ella con lo que se muriera la cacahuasi la puta guarra zorra asquerosa mamona zorra que cobra puta hija de la gran puta menos a la mierda desgraciados sois unos putos desgraciados la señora que ha entrado que dice que la madre está muerta y soy una sinvergüenza pues si está muerta que culpa tengo es que yo la he matado yo la he asesinado soy una hija de la gran puta que va a ir a por ese canal con todo lo que se pueda ir porque los desgraciados no tienen que estar tan frescos como ellos entonces ahora vais a ver como una retalia a muerte contra la camila donde le insulta le dice de todo a su padre que mató un hombre en el accidente de aquel famoso de coche donde Ortega Cano pues iba iba bebido y tuvo el accidente que se llevó la vida por delante de una persona le empieza a sacar cosas de estas esa es la primera cosa que vamos a ver ahora y la segunda y hago yo aquí una reflexión y abro un melón yo no entiendo de jueces yo no entiendo de leyes yo no entiendo de fiscales yo no entiendo de abogados pero yo digo una cosa si yo fuera un personaje televisivo que mi cara está en un sálvame durante 12 o 13 años y soy una persona bastante relevante bastante importante una persona que le han dado la oportunidad de ir a Netflix a hacer el reality este que han hecho bueno tu imagen que la imagen es lo que vende si yo me entero que la prensa o en televisión se han inventado una noticia mía sobre un cáncer de páncreas que yo no he dicho y que es mentira yo demando por difamación yo lucho por mi imagen porque cuánta gente hay que está luchando contra un cáncer sea del tipo que sea y ver que este señor 15 años después nos confirma que él no dijo eso que se lo inventó la prensa lo inventó la televisión coño yo soy Kiko Hernández su día hace 15 años y veo que alguien dice esto de mí y lo demando porque yo creo que con el cáncer no se tiene que jugar yo creo que con el cáncer no tenemos que jugar pues a ver cuando te armas de valor y condenas lo que tienes delante tan valiente que eres para contestarme tan valiente que eres para simplemente hacerte eco de lo que dice tu amiga y donadora Loli Huertas es que yo no aceptaría la membresía de X persona y lo pizunque de ese día es que los pizunque tú recibías pizun el otro día hubo una pantallazo en twitter que es donde tú recibías pizun se lo has devuelto como dices tú que no recibías tu membresía tú le has devuelto los pizun porque está corriendo por twitter que quedabas que quedabas con la Antonia a las 11 de la mañana y te despertaba a las 12 y media al mediodía a las 12 y media llevo 5 horas y yo trabajas en la espalda y estaba Antonia Habita en Málaga esperándote y tú con unas lagañas que te cagas tomándote el batido ese que te están promocionando el smilk y ese que está corriendo por twitter que creo que llegas unos cuantos meses tarde donde yo explico en directo toda esa polémica a ver si prestas un poquito de atención porque puede ser que el que está adormilado el que tiene las lagañas aún eres tú que para Loli para lo que dice Loli si eso si lo sacamos en directo pero para la defensa que yo hago y como me defiendo ante aquello no eso no eso no porque nos interesa hacernos eco de lo de Loli pero no condenarla pues gran favor te haces haciéndote eco de las cosas que dice Loli sin plantearte el más mínimo que sea mentira sobre todo porque incluso la misma Loli admitió en un directo que me había mentido o sea estaba respondiendo a mí y me mintió a mí y a toda la audiencia y dijo y no sabía ni cómo excusarse ante aquello y lo que es más importante respondiendo a algo con pruebas sobre su cáncer que no saben ni cuando ella lo tuvo pido disculpas porque mentí en el último directo mentí directamente aunque no fuera yo la que por intención de mentir me da igual es como si lo fuera como si lo fuera hecho como si lo fuera llevado la intención de mentir pues era culpable de no haberme asegurado y no haber leído todo lo de los 27 días para arriba no me esperaba que en ese grupo estuviera borrado un vídeo de la paloma y como no me lo esperaba mentí os mentí y hasta yo misma me engañé que yo también me quedé un poco así entonces pido disculpas a todos y mentí ¿vale? mentí quién era al que estábamos reaccionando era FJ FJ llevaba razón yo mentí y lo siento aunque no fuera intencionado me lo tenía que haber mirado un poco antes o haberlo dejado vaya a favor te haces haciéndote eco y dando veracidad completa a una persona como Loli sigue 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 que te hace muy bien haciéndote eco de Loli de una persona que ha hecho tanto daño a la gente a muchísimas personas hasta las que aprecias o apreciabas y no solo era Javi que parece que lo único importante es mencionarlo a él para hacerle saber a la gente que todo está bien pero el resto de personas con las que te llevabas y eras amigo a día de hoy te importan una mierda a las dos y media llevo cinco horas yo trabajas en la espalda que sí Karimán que ya me he enterado que ser youtuber no es un trabajo de verdad lo que te hace un hombre lo que es un oficio de verdad es ir ahí a ser un yesero a trabajar en la obra a trabajar en el campo que eso es un trabajo de verdad esa es la visión de un tío de un hombre chapado a la antigua lo siguiente será que un hombre por cocinar es menos hombre o por ponerse cremas es mariquita y aclaro que esto no lo has dicho tú pero digo que mucha gente que tiene esta forma de pensar de ahí a pensar lo que yo he dicho hay un caminito corto y estaba Antonio Avita ahí en Málaga esperándote y tú con unas lagañas que te cagas tomándote el batido ese que te están promocionando el smilky ese y te pagaban dinero por hacer eso yo te he dicho algo de eso yo me he hecho un directo de eso humillándote pues me da a mí que no te has escuchado en ese directo en el cual tú decías ay es que si me saca que he sido mal hablado pues bueno pues pediré disculpas y es como tío te has hecho eco de lo de Loli te has hecho eco de lo que te ha dado la gana me has intentado humillar a mí por ser menos hombre y por no saber doblar el lomo según tú ya lo has hecho me estás echando algo en cara que ya has hecho tú y que yo no he entrado en ningún momento a humillarte a reírme de ti ni mucho menos porque me alegraba de que te estuviese yendo bien en tus proyectos pero bueno el fj es el malo porque está mal metiendo para que el javi y carismán se den de hostia sigue también te digo que hasta te lo tomas tan a lo personal que desprecias la marca que me patrocina y si se llama Smilke vale de Cobap para que lo escuches bien y luego lo sepas decir bien más que todo porque porque claro yo dije en directo y lo tienes ahí que incluso estuve a punto de comentar una noticia que tú pusiste en twitter que tenía que ver con un patrocinio que finalmente es Huetaca vale e incluso lo iba a comentar como noticia de digo bueno yo pensando igual estoy sacando más cosillas malas de carismán vamos a comentar algo bueno porque también hay que dar buenas noticias no lo comenté al final pero lo dije lo dije y está ahí está ahí pero ya veo que pues para ti todo viene bien para un ataque no incluso meterte con la marca que me patrocina pues muy bien y se llama Smilke 10% de descuento en la tienda de Smilke.es con el cupón FJ10 con vuestra compra durante el mes de mayo y junio podéis participar en un sorteo de una nevera con un pack de Smilke y lo único que tienes que hacer es comprar en la tienda en la página web de Smilke.es con el código FJ10 o cupón FJ10 da igual la cantidad que hagáis o que compréis cada compra es una participación ¿a qué esperas? y sí acabo de hacer una promoción aprovechando tu tiradera a mi marca desprestigiándola no te jodes también te meto la puble aquí y tranquilo y tranquilito ya está ya lo tienes ahí tendrás mil personas ahora te voy a dar un consejo de esas mil personas piensa que 999 no te quieren solo te quieren oa que es tu pareja la moderadora supongo que es así estará allí por ti o a lo mejor está por compromiso y está con un ojo mirando diciendo madre mía si me estoy durmiendo y está viendo la televisión supervivientes eso primera y segunda y te voy a dar consejo de tu vida atento a punta de esta pasará una semana o pasarán 6 meses pero cuando te destrocen y acabes llorando en directo porque te van a destrozar tú hazme caso y los que están a tu lado cuando te destrocen y acabes llorando en directo no pidas nunca ayuda jamás muchas gracias Karimán por tu consejo ahora te voy a dar yo uno cuando públicamente tienes que decir en redes todo el rato que estás feliz y tranquilo si tantas veces lo dices será porque tan feliz y tranquilo no estás ¿no? ¿no? porque la verdad que para estar tan alejado del salseo bien que lo sigues y bien que estás todo el rato en redes diciendo ay que bien estoy ay que feliz estoy ay que tranquilo estoy de haberme alejado de X sitio o de este salseo que llevan haciendo Karismán no me hables nada solo sé que te quiero ¿a qué viene este directo? este directo ¿a qué viene? o sea tú te haces un directo hablando de gente que a mí me dona porque saco un directo de las personas que te donan dinero no no hago un directo por las personas que te donan dinero no hago un directo por esa persona que se inventa un cáncer que te dona dinero y tú le dices bienvenida coge asiento eso es tener respeto por los demás eso es tener empatía eso es tener sensibilidad por la gente eso es preocuparte por la gente que tanto ha sido tu amiga durante tantos años y sí estoy diciendo todo el rato que se ha inventado el cáncer pero no lo he mostrado pero tranquilo que lo vas a ver si aún no lo has visto aunque me sorprende que no lo hayas visto con lo bien metido que estás en el salseo aunque no lo toques 9 de junio de 2023 Loli confirma con una conversación de whatsapp que muestra en uno de sus propios directos donde podemos apreciar a las 3 y 11 de la tarde mensaje del marido de Loli a otra persona donde dice ha salido todo bien y cuando despierte la pasan a la habitación le daré el móvil cuando expulse la anestesia cualquier novedad ya informo un millón de gracias por el cariño que le dais ya que eso le hace más fuerte 9 de junio que no se ve pero si queréis lo agrando todo lo que pueda veréis que es un 9 9 de junio todo esto lo he sacado de la tuitera marca washi tendréis el hilo en la descripción de este vídeo donde pues se nos indica muy bien las fechas y todo lo que necesitamos saber sobre toda esta pantomima como bien indica y como ya sabemos Loli no fue operada únicamente de cáncer de pulmón sino que también fue operada y se le hizo una reconstrucción mamaria y ahora vamos a escuchar como ella misma cuenta que seis días después de la operación de darle de alta cuenta su historia hace poco le han quitado un trocito de pulmón venga Marisol venga así que tú sabrás como tú que me he dicho de tu hijo que fumas se ha puesto con torrona se ha puesto con torrona pero tú sabes lo que acabas de decir Loli por lo que me da la gana porque siempre lo que me da la gana no tengo que esconderme de nadie muy bien me han quitado un trocito de pulmón porque tenía cáncer y qué pasa y esta manita y sin dinero o con dinero y aquí vemos como Pepa Beltrán muestra el estado de Loli después de nueve días de haber sido operada ella recibe el vídeo el día 15 y lo muestra el día 16 y Arde Troya lo muestra el día 20 que es el que vamos a ver a continuación y que todo el mundo ha visto cómo quedan en ridículo defendiendo a esta mentirosa esto es antena automático no lo quiero en Windows 10 vale ahora a ver transición bueno pues está el Loli pues el día del alta el día del alta la vaya a ver la tengo sin música ojo sin música pues parece que se le ha ido la cabeza está ahí con la palomán de la que te pego pero que no todavía su música de fondo lo que pasa es que tiene copy y no voy a poner música con copy esa es Loli recién operada y este vídeo lo hizo para nosotros y me dijo por favor cuérgalo para que la gente vea que estamos bien por un poracho por ventre el viaje y todo pues entre Pepa y yo no hemos hecho nada no hemos no le hemos hecho no lo hemos hecho público hoy mira hoy es un día perfecto para hacerlo público la veis bueno pues si os fijáis la cara de Loli cuando hace eso con la paloma se le nota el gesto en la cara el risto en la cara de dolor porque tiene la espalda abierta para operarle el pulmón y todo lo que le hicieron en quirófano que fueron 5 horas de operación pues aún así esta es Loli vosotros decidme a mí que una persona que después de operarse el día 9 de junio a los 15 días manda este vídeo se reproducen en un canal el día 16 y en este otro canal el día 20 y que una persona que se ha operado de cáncer de pulmón y una persona que se ha puesto se ha hecho una reconstrucción de pecho ¿cómo puede estar bailando y haciendo eso? ¿a qué cabeza le cabe? a día de hoy mucha gente como Karim Man lo único que sabe decir cuando opina del tema es que hemos estirado el chicle de hablar de Loli Huertas y bueno que es lo peor que de una persona mentirosa compulsiva Karim Man decida creerse la totalidad de lo que puedan decir sobre mí y lanzármelo a pesar de no tocarlo de forma completa pero ahí dejaba el mensajito para intentar hacer daño para seguir atacándome en lo personal porque no tiene argumentos suficientes para defenderse por el ámbito público agradezco que a partir de ahora no me paséis nada porque no me interesa nada ¿vale? encima he bloqueado como 20 cuentas hoy no quiero saber nada de nadie pero sí que quiero decir un par de cosas ¿vale? dicen que no me gustan las mentiras tío y están diciendo mentiras de que yo puse el directo en oculto porque me avergüenzo de algo yo no me avergüenzo de nada ¿me avergüenzo de qué? de saludar a la Pepa Beltrán buenas noches Pepa un beso buenas noches Tania un beso buenas noches Loli un beso buenas noches Hablando Claro un beso buenas noches Diego Arrabal un beso ¿me avergüenzo de qué? este directo no lo voy a borrar mira ya está ¿de qué me avergüenzo yo? ¿me avergüenzo de qué? en mi canal los últimos meses como siempre ha sido entra el que quiere estar aquí yo trato con respeto a todo el mundo exactamente como tú dices eres un bien queda y un falso porque si tuvieses un mínimo de cariño de respeto hacia el propio Javi o hacia personas de las que te rodeaste hace un tiempo y que ahora ya están fuera de tu vida creo que este tipo de cosas no debería de dejarlas pasar pero bueno es más importante dedicarnos a decir qué malo es el FJ que intenta mal meter con Javi qué mal es el FJ que me ha dedicado cuatro directos y tres vídeos mira como te he dicho antes en el vídeo te pido perdón si te ha molestado creo que son críticas y son cosas que yo comento que no son para nada lo que tú intentas exponer o plantear como si busco manchar tu imagen como si buscase quitarte el comer cuando nunca ha sido así y ahora te digo que para acabar este vídeo simplemente decirte que para mí esto se acaba aquí a no ser que tú quieras continuarlo siento de veras si te ha hecho daño si te ha molestado si has creído una cosa completamente diferente con al haberte dedicado una serie de contenidos como si quisiera convertirte en Juanjo y es verdad que es un nicho tan pequeño que a veces el contenido escasea pero no te he hecho esto a propósito simplemente veía un contenido como el que tú puedes ver sobre Kiko Hernández lo que pasa que en toda esta historia tú querías quedar bien con todo el mundo y eso es bastante jodido sobre todo cuando tienes un dilema muy grande delante y que has vivido en tus carnes porque es así y ya te digo que el carismán de hace 5 años hubiese sido el primero en condenar esto junto con Javi y otras personas incluida yo y después hacer una parodia de esta persona pero bueno el carismán ha cambiado este es el carismán de hoy en día y como digo más allá de un contenido y ver una injusticia y algo que me parece increíble que la gente siga con los ojos vendados porque le da la gana o pretende no meterse en líos y quedar bien con todo el mundo y evitar cualquier tipo de conflicto con otras personas pues tú me dirás a buenas horas has decidido venderte los ojos con semejante caso si quieres continuar adelante yo para mí aquí se cierra esta etapa tranquilo iré y aprenderé sobre todo a hacer otros contenidos porque es verdad que debo de mejorar dentro del contenido que puedo hacer porque a veces puede resultar cansino y debo de hablar de otros personajes no vivir de la basura porque creo que eso si lo dices tú lo haríamos todos sino que simplemente dedicarme a hacer contenido sobre más personas y no caer en la obcecación o por así decirlo en abusar muchas veces de cierto tema cuando tengo y vuelvo a repetir muchos vídeos que sacar que no son sobre ti así que bueno para mí esta es mi explicación no sé si se quedará alguna otra cosa pendiente me vendrá la gente pidiéndome explicaciones sobre X tema que ya hablen un pasado quiero que te quede claro que este vídeo está hecho por la manera tan personal en la que te has tomado el contenido que he hecho sobre ti así que es lo que te toca supongo que lo ignorarás y ya está pero ya te digo que respecto a mi persona y las lecciones que me quieras dar tú tengo 26 años sigo siendo más joven que tú y al igual sigo siendo más joven que de aquellas cuando hace 5 años hacías parodias y eras mucho más políticamente incorrecto así que ya te digo que concretamente de ti tengo poco que aprender aprenderé de otras personas porque por supuesto soy una persona con autocrítica al contrario que algunos otros acepto mis fallos y por supuesto soy el primero en pedir perdón cuando veo algo que no lo he hecho bien ya sé que tardamos a veces en darnos cuenta cómo hacemos algunas cosas yo ya te digo que no tengo problema en pedirte disculpas no se me caen los anillos no tengo ningún problema también te digo que es la respuesta que te mereces por el ataque tan personal que has hecho y poco más que decir sobre todo esto si tú quieres que acabe aquí se acabará si tú quieres que continúe seguiré o sea no tengo problemas no tengo miedo no tengo nada y por último pues lo siento por la gente que me tenía cariño y que sea de carismán y ahora ya no me quiera por cómo me comporto o por cómo soy sigo aprendiendo y hay cosas que yo cuando las veo las critico entiendo que a veces la intencionalidad o lo que pueda parecer a la gente le mosquea pues mira qué digo yo es lo que hay soy así como podría decir el mismo Karim Man soy así y ya está lo siento si no os gusta lo que me he convertido yo seguiré mejorando y ya está es lo que hay haced lo que queráis y si queréis meteros conmigo a raíz de este vídeo adelante me da completamente igual y ya está no os gusta lo que se ame es lo que se ame lo que se atreve a la próxima la próxima y ya está en la próxima y ya está la próxima la próxima Gracias.